Cuando los científicos observaron las imágenes, quedaron sorprendidos al ver que el lado lejano de la luna estaba completamente diferente al lado cercano. Esta disparidad era tan grande que nadie la esperaba en absoluto. Justo tres semanas antes, se encontraron manos de metal de acero. En total, se descubrieron 16 pares de estas manos. Hubo un tiempo en el que el espacio era un vasto misterio sin fin para la humanidad. Pero el ingenio tecnológico marcó el inicio de una nueva era de exploración. La teoría del telescopio James Webb no solo cubre la forma de la luna, sino que también plantea interrogantes sobre por qué un lado debe ser tan diferente del otro, a menos que haya algo extraño ocurriendo. Un invento revolucionario nos permite adentrarnos más profundamente en el cosmos, revelando lo que se esconde en la oscuridad del espacio. Aunque pensábamos que conocíamos completamente la luna, ahora nos damos cuenta de que aún queda mucho por explorar, especialmente en su lado lejano, envuelto en secreto, pero no por mucho tiempo. Mientras exploramos, hicimos el descubrimiento de una enorme estructura en el lado oscuro de la luna, gracias al telescopio James Webb, que ha revolucionado nuestro estudio del espacio y nuestra comprensión del cosmos. Entre sus numerosos logros, se encuentra la revelación de miles de galaxias que antes no habían sido vistas, así como imágenes directas de exoplanetas que nos brindan luz sobre lo que existe más allá de nuestro sistema solar. El telescopio James Webb nos ha ofrecido respuestas a una serie de preguntas. No es simplemente una herramienta más, sino una de las más significativas jamás creadas en la historia. Si el telescopio James Webb puede mejorar nuestra comprensión de las galaxias y del sistema solar a un nivel tan masivo, entonces debería ser capaz de hacer aún más por nuestro compañero celeste la luna. Por lo tanto, explorar el lado oscuro de la luna debería ser una tarea igualmente factible. ¿Por qué llamamos al otro lado de la luna oscuro? Contrario a lo que se podría pensar, no es por la falta de luz, sino por su misteriosa y desconocida naturaleza, un enigma aún por resolver. Aunque vemos el mismo paisaje lunar todas las noches, es importante entender que esto se debe a que solo un lado de la luna está siempre frente a la tierra, lo que nos permite ver solo un lado de ella. Este fenómeno es el resultado de la rotación sincronizada de la luna, que significa que siempre presenta la misma cara hacia nosotros mientras orbita la tierra. Las fuerzas gravitacionales a lo largo de millones de años han causado esta rotación sincronizada, alineando su período de rotación con su período orbital. Sin embargo, esto no significa que el otro lado de la luna, el lado oscuro, esté completamente privado de luz solar. De hecho, recibe la misma cantidad de luz que el lado iluminado. A pesar de ello, la exploración del lado lejano de la luna presenta desafíos únicos. La considerable masa de la luna presenta un desafío para la comunicación directa, ya que las ondas de radio de la tierra no pueden atravesarla como lo hacen a través de la atmósfera terrestre. La ausencia de una atmósfera en la luna actúa como un obstáculo para la exploración sin restricciones y la capacidad de llevar a cabo misiones en tiempo real. Este desafío ha llevado a un momento en el que la perseverancia en la exploración espacial es crucial. Naciones como Estados Unidos y China están compitiendo por descubrir los secretos que la luna guarda, lo que ha resultado en nuevos descubrimientos y avances en la investigación. Por ejemplo, la misión china SHAC-E4, que aterrizó en el lado oscuro de la luna en 2019, descubrió un material desconocido que los científicos creen que podría ser parte del manto lunar, proporcionando valiosa información sobre la composición interna de la luna y su formación. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración sugieren que estos hallazgos podrían indicar la presencia de seres extraterrestres o estructuras ocultas en la luna. Además, se han observado misteriosos remolinos lunares en la superficie oscura, que los científicos creen que sean formados por la interacción del campo magnético lunar con el viento solar. Sin embargo, estos remolinos solo se encuentran en un lado de la luna, dejando al lado oscuro con una apariencia misteriosa. Recientemente, el rover chino U-22 transmitió una imagen intrigante de una estructura enigmática en el paisaje lunar. Se veía una estructura similar a un cubo en el horizonte, apodada la misteriosa Cafaña. Esto generó especulaciones sobre si eran restos de equipo o parte de algo extraterrestre. El debate alcanzó su punto máximo hasta que una transmisión del U-22 proporcionó claridad. La misteriosa Cafaña era de hecho una roca de tamaño considerable, apodada el Conejo de Jade, debido a su sorprendente parecido. Esta revelación puso fin a las teorías extraterrestres y a las especulaciones sobre la presencia humana en el pasado. Además, se descubrieron esferas traslúcidas de vidrio en el lado lejano, alimentando más teorías sobre actividad extraterrestre. Aunque los descubrimientos de este tipo no son nuevos en la luna, estas muestras presentan características distintivas. Por ejemplo, las esferas de vidrio descubiertas son notablemente más grandes que las anteriores, con un color marrón claro y una naturaleza traslúcida que añaden intriga a su composición. ¿Podrían ser obras de la naturaleza o de otras entidades? Además, durante la misión Apolo 10 en 1969, los astronautas Eugene Cernan y John John escucharon un extraño zumbido mientras volaban alrededor del lado oscuro de la luna. Aunque la NASA lo atribuyó a una interferencia de radio, hay teorías que sugieren que esto podría indicar actividad extraterrestre. Dado que el lado oscuro de la luna está bloqueado de las señales de radio desde la Tierra, si hay vida extraterrestre presente allí, podría explicar los misteriosos fenómenos observados. Aunque se afirma que hay señales que nuestra tecnología no puede detectar, las alegaciones de extrañas estructuras en la superficie lunar carecen en gran medida de evidencia sólida. Sin embargo, estas afirmaciones continúan alimentando especulaciones sobre lo que podría estar oculto en el lado oculto de la luna. Entre estos fenómenos se encuentran las formaciones de cristal y el enigmático zumbido, lo que plantea la pregunta de si hay una realidad más oscura detrás de estos secretos lunares. Además, hay otros misterios que rodean a la luna, incluido los fenómenos lunares transitorios, llamados TLP, que son destellos o resplandores de luz inusuales que aparecen de manera impredecible en su superficie. Aunque se han propuesto varias teorías para explicar los TLP, ningún ácido concluyente, algunos sugieren que podrían ser el resultado de impactos de meteoritos, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de actividad volcánica oculta bajo la superficie lunar. La parte de la luna que nunca vemos desde la Tierra guarda secretos aterradores. Gracias al ingenio tecnológico y la inversión multimillonaria de Elon Musk, se ha permitido la exploración del lado lejano lunar, un hito crucial en la historia de la investigación científica global sobre la luna. Esta misión brinda información vital sobre el único satélite natural de la Tierra. Por ejemplo, existe un gran desconocimiento sobre los orígenes y el desarrollo temprano de la luna. Además, junto con su misión de estudiar el sistema solar, también probará la viabilidad de cultivar recursos en ese entorno, un paso significativo hacia la posibilidad de viajes humanos prolongados más allá de nuestro planeta. También marcará el comienzo de experimentos radioastronómicos realizados desde el lado no visible de la luna, que incentiva a las personas a explorar el lado oscuro de la luna. Ahora, acompáñanos en un viaje de exploración hacia la cara oculta del satélite, donde develaremos sus enigmáticos secretos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de Me Gusta y activa las campanas de notificaciones. Si observamos la luna durante un mes completo, notaremos que siempre le estamos viendo la misma cara. Esta cara permanece allí, vigilando desde arriba. Esta situación se debe a la sincronización entre la Tierra y la luna. Cada vez que la luna completa una órbita alrededor de nuestro planeta, el mismo lado permanece dirigido hacia nosotros, Para distinguir entre la parte de la luna que siempre vemos desde la Tierra y la porción que nunca visualizamos, los astrónomos utilizan los términos lado visible y lado oscuro. A pesar de no ser realmente el lado oscuro, ya que incluso aunque no lo veamos desde la Tierra, el lado oscuro de la luna sigue recibiendo luz solar, y experimenta las mismas fases que el lado cercano, pero nadie conoce con certeza que ocurre en la otra cara del satélite. Su aspecto distintivo se debe a la marcada diferencia entre las características oscuras y el suelo lunar relativamente brillante. Esas áreas sombrías en la superficie lunar son el resultado de impactos de asteroides en el pasado, liberando lava que oscureció y alisó la superficie, eliminando las huellas de colisiones anteriores. El lado oscuro de la luna muestra ser más joven, con menos cráteres, y un tono más claro en comparación con el lado visible. Los astrónomos han propuesto la idea de que esta disparidad se debe a una corteza más delgada en el lado que enfrenta la Tierra. Si esta hipótesis es cierta, sería más factible que el magma surgiera en forma de erupciones en ese lado. Sin embargo, la razón exacta detrás de la notable diferencia en el grosor de la corteza entre los dos hemisferios no está clara. Los especialistas han estado esperando con anticipación que la misión SHAN-E4 arrojará alguna luz sobre este enigma. La historia temprana del Sistema Solar estuvo marcada por colisiones de gran magnitud, donde objetos masivos como asteroides y cometas chocaron repetidamente con los planetas rocosos, creando cráteres de hasta 600 kilómetros de diámetro. Con el paso del tiempo, esta turbulenta historia quedó sepultada a lo largo de miles de millones de años. La actividad volcánica en la Tierra y otros planetas rocosos ha llenado estos cráteres con el tiempo. No obstante, la cara oculta de la Luna ha conservado un registro casi impecable de sus primeros tiempos, lo que incluye información sobre la frecuencia de impactos de objetos antiguos en su superficie. Las rocas en el lado oculto de la Luna presentan una suerte de relato no escrito acerca de los inicios del Sistema Solar. En el año 2019, la nave no tripulada china SHAN-E4 logró posarse en la cara oculta de la Luna, mientras que en 2020, una misión robótica se prepara para colocar la bandera nacional en la cara visible del satélite. Por primera vez en más de 40 años, se está organizando una expedición lunar que traerá muestras de rocas y suelo lunar de regreso a la Tierra en 2025. La NASA, a través de la misión Artemis III, enviará astronautas al satélite. Y esta será la primera vez en la que una mujer y una persona de origen étnico o diverso tendrán la oportunidad de caminar sobre su superficie. El programa Artemis tiene como propósito principal desarrollar y evaluar tecnologías cruciales para futuros viajes a Marte. Esto incluye una serie de misiones lunares cada vez más complejas, con el fin de establecer una presencia duradera en la Luna. El primer paso de estas misiones, conocido como Artemis I, ya ha cumplido con éxito una órbita lunar no tripulada en 2022. La próxima fase, programada para noviembre de 2024, llevará a seres humanos al satélite. Para facilitar la comunicación en los futuros viajes a Marte, la NASA ha colaborado con la firma finlandesa Nokia para implementar una red 4G en la Luna. La estrategia de regresar a la Luna de la NASA se fundamenta en gran medida en el cohete de proporciones épicas llamado Starship, desarrollado por Space X. Este megacohete, creado por Elon Musk, tiene el propósito de transportar tanto carga como tripulación hacia la Luna, Marte y destinos más allá. La exitosa prueba del sistema combinado nave espacial-cohete, conocido como Starship, ha sido una parte crucial de los logros de Space X. En 2021, Space X ganó un contrato de 2.900 millones de dólares para emplear el Starship y poner a los primeros seres humanos en la Luna desde 1972. De esta manera, Space X desempeña un papel crucial en la ambición de la NASA de regresar a la Luna después de un periodo de 50 años. Adicionalmente, en noviembre de 2017, Starship aseguró un contrato para su participación en la misión Artemis IV, en contraste con las misiones previas donde los cohetes de la NASA llevaban a los astronautas hasta la superficie lunar. En esta ocasión, la tripulación partirá a bordo de la nave espacial Orión de la NASA. Esta nave será montada en la parte superior del próximo sistema de lanzamiento especial SLS de la agencia. El SLS despegará por sí mismo para llevar el módulo de aterrizaje lunar de la misión. Luego de completar su tarea, la tripulación regresará a la Orión. Sin embargo, abandonarán la nave Starship. Esto implica que por primera vez desde 1972, la NASA planea emplear un cohete diseñado por SpaceX como parte de su estrategia. Este enfoque es beneficioso no solo para SpaceX, ya que en los años venideros, la NASA tiene planes de contratar a 14 compañías privadas para transportar una diversidad de cargas a la Luna. Muchas de estas compañías están diseñando su carga con el objetivo de aprovechar la alta reusabilidad que ofrece Starship, que podría realizar múltiples lanzamientos anuales. Esta perspectiva tiene el potencial de redefinir de manera significativa la economía espacial y ampliar los límites en los que podemos llevar a la órbita. Incluso, si Elon Musk y SpaceX lograran solo 50 lanzamientos al año, esto superaría las capacidades de cualquier otra empresa desde la era de Spook. La misión Apolo 11 perdurará eternamente como uno de los triunfos más notables de la humanidad. Algunos la recuerdan como la destacada expedición en la que enviamos a un hombre hacia la superficie lunar. En este caso, fueron dos personas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, las que escribieron sus nombres en la historia al ser los pioneros en pasear sobre el suelo lunar. No obstante, entre los tripulantes de esta misión había un astronauta menos reconocido que los dos mencionados anteriormente. Este astronauta respondía al nombre de Michael Collins, cuya relevancia es algo tenue debido al rol singular que desempeñó en la misión. Michael Collins ha arrojado luz sobre enigmáticos secretos que los astronautas descubrieron en su excursión hacia la luna. La pregunta es, ¿por qué Collins ha optado por hablar de la misión en este momento? ¿Y cuál es la naturaleza de los descubrimientos que llevaron a cabo en la luna? Descubrimientos que evocan un sentimiento de inquietud. Acompáñanos a descubrir el misterioso secreto que el astronauta del Apolo 11 acaba de revelar acerca de su misión a la luna, profundizando en los aspectos sobrecogedores que giran en torno a su experiencia lunar. La memorable escena de Neil Astor, al emprender sus primeros pasos en la superficie lunar, es imborrable en la memoria colectiva. La declaración que pronunció, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, resumía adecuadamente la magnitud de la ocasión y mejoraría la trascendencia del evento. A continuación de Armstrong, Bruce Aldrin se unió a la exploración del terreno lunar, acompañando a su compañero astronauta en este viaje histórico. Michael Collins, el tercer integrante de la misión, lamentablemente no pudo compartir la caminata lunar ya que debía permanecer en el módulo de mando. A lo largo de la historia, la luna ha cautivado la imaginación de la humanidad, siendo un objeto de fascinación que nuestros antepasados estudiaron con herramientas limitadas. En ausencia de los modernos dispositivos y telescopios, exploraban sus fases cambiantes, medían la duración de los eclipses lunares y asociaban el cuerpo celeste con diversas narrativas mitológicas y leyendas. En 1961, Estados Unidos puso en marcha el ambicioso programa Apolo, cuyo objetivo era enviar a un hombre a la luna y traerlo de vuelta de manera segura antes de que finalizara la década. La cúspide de este programa extraordinario se manifestó en la histórica misión Apolo que despegó el 16 de julio de 1969, marcando un hito en la exploración espacial. El 20 de julio de 1969, el mundo miró con asombro mientras la nave descendía hacia la superficie lunar. La tripulación estaba compuesta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Tras entrar en órbita lunar, Armstrong y Aldrin se separaron de Collins en el módulo lunar y Hell a las 2.56 am. El mundo contuvo la respiración mientras Armstrong daba sus primeros pasos en la luna. Aldrin los siguió de cerca y juntos pasaron dos horas recolectando muestras y realizando experimentos científicos. Después de todas estas actividades, los dos astronautas concluyeron la misión plantando la bandera estadounidense en la superficie lunar. Posteriormente, ambos se reforzaron con Collins en el módulo de comando para iniciar su regreso a la Tierra. El 24 de julio de 1969, el trío aterrizó en el Océano Pacífico, culminando esta histórica misión. Michael Collins, a pesar de su menor reconocimiento, gozó de una exitosa y brillante carrera. Había sobresalido como piloto de pruebas y astronauta. Algunas personas indagan en el tiempo que Michael Collins pasó a solas en la nave espacial, explorando cómo podría haber influido en su bienestar psicológico. Sin duda, la misión probablemente dejó una marca profunda en él, pero, ¿qué descubrió sobre sí mismo y la humanidad en su conjunto? ¿Qué pensamientos atravesaron la mente de este astronauta solitario durante sus momentos de soledad en la nave? Cuando el módulo lunar que llevaba a los miembros de la tripulación se desacopló y descendió hacia la superficie lunar, Collins se quedó en la nave para asumir el mando, tal como mencionamos previamente. En el módulo de mando, permanecieron orbitando alrededor de la luna, alejados de la superficie lunar. En total, pasaron 21 horas en órbita lunar. En cada órbita lunar, Collins pasó 48 minutos en un silencio de radio completo, sin escuchar ni una palabra de sus compañeros en la superficie lunar ni recibir ningún mensaje del control en la Tierra. Se encontraba inmerso en la oscuridad y el vacío del espacio, solo y en silencio. Esa clase de aislamiento proporciona a una persona mucho espacio para reflexionar. En el lado oculto de la luna, desconectado de sus colegas en el control de misión, Collins experimentó una soledad singular. Una y otra vez se repetía este ciclo de silencio y aislamiento. Sin embargo, la perspectiva de Collins no se alineó con lo que uno podría haber anticipado. Aunque muchos podrían haber sentido abrumados por el silencio, él lo descubrió como una soledad más profunda que una mera sensación de aislamiento. Collins experimentó un completo aislamiento cuando se encontró en el lado lejano de la luna durante cada órbita debido a los efectos de bloqueo en la comunicación por radio en esa región. En el lado lejano, las ondas electromagnéticas que son las señales de radio sufren interferencias y bloqueo. Estas ondas pueden viajar por el espacio, pero también pueden ser absorbidas por objetos en su trayectoria. Mientras Collins orbitaba detrás de la luna, estaba completamente desconectado de cualquier transmisor o receptor terrestre. Por lo tanto, no podía comunicarse con sus colegas en el control de misión ni con nadie en la Tierra. Esta situación fue especialmente singular para Collins, ya que se convirtió en la primera persona en aventurarse hacia la cara oculta de la luna. A pesar de que no posó un pie en el lado de la luna y solo estuvo en órbita, sigue siendo el primer ser humano en haber experimentado esa parte oculta de nuestro satélite. La cara oculta de la luna constituye un lugar de gran interés y misterio que presenta oportunidades singulares para la exploración. A pesar de los desafíos que esto implica, Collins se convirtió en el primer ser humano en experimentar la profunda soledad que este lado oculto de la luna proporciona. Y para él, esos momentos fueron de serenidad. Mientras flotaba en el espacio y contemplaba la Tierra desde una perspectiva diferente en la vastedad del cosmos, el silencio lo dotaba de la capacidad de contemplar las cosas desde un enfoque distinto y admirar la belleza de nuestro planeta. En ese periodo, Collins debe haber tomado conciencia de su propia pequeñez en el inmenso lienzo del universo. Si bien se encuentra ocupado y enfocado en el éxito de la misión y en su papel en la Apolo 11, también dedicaba tiempo a pensar y calcular los procedimientos junto a los otros miembros de la tripulación en esos momentos. Se preparó intensamente para los próximos pasos. Collins recuerda haber encontrado placer en ese tiempo a solas y haber experimentado una extraña sensación de paz y en cierta medida satisfacción. Para él, la soledad en ese contexto representaba un contraste notable con el bullicio y la intensidad usuales asociados a una misión espacial. Mientras orbitaba alrededor de la Luna, Collins fue testigo de una perspectiva excepcional que sólo unos pocos seres humanos han tenido el privilegio de presenciar. Desde su órbita, Collins pudo contemplar el lado lejano de la Luna en toda su magnificencia, un paisaje de cráteres que había permanecido inalterado y oculto a la vista desde la Tierra. Durante sus vueltas alrededor de la Luna, observaba cómo la Tierra se elevaba en el horizonte lunar, una esfera azul flotante, pequeña y frágil en contraste con la vastedad infinita del espacio. Esta experiencia resultó profundamente impactante para Collins y dejó una huella imborrable en él. La visión única y casi vulnerable de la Tierra mientras la observaba desde la Luna evocó en Collins sentimientos de profunda conexión y, paradójicamente, de insignificancia. En sus ojos, la Tierra y todos sus innumerables habitantes se redujeron a un minúsculo punto azul en el inmenso lienzo cósmico. Esta perspectiva a menudo es conocida como el efecto de la visión global. La experiencia de este efecto tuvo un profundo impacto en la percepción de Collins sobre nuestro planeta y su posición en el vasto universo durante esa misión. Al ser testigo de una visión tan evocadora del universo y al disponer de momentos de silencio para reflexionar sobre lo que había presenciado, Collins experimentó un agudo sentido de la interconexión de toda la vida en la Tierra. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más contenido como este.